Tengo de pensar en ti Por mi eternidad Vengo vestidas de ti Por mi ciega Sigo en la cara de aliento Y es así, y es así, y es así como quedó Y es así, y es así, y es así como quedó Y es así, y es así, y es así Y es así, y es así como quedó Y es así, y es así, y es así como quedó Y es así, y es así como quedó Y es así, y es así como quedó Y es así como quedó Y es así como quedó Y es así como quedó